En efecto, muchas gracias. Este jueves, acá en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, el Instituto Nacional de las Mujeres concluye con las sesiones informativas que estaba brindando en la región Brunca con respecto al programa FonMujer. Recordemos que en este 2023 hubo un cambio importante porque ya ahora las mujeres emprendedoras podrán accesar a este en cualquier fecha del año. Recordemos que en ocasiones anteriores, en años pasados, pues había fechas límites para formar parte para accesar a esos recursos importantes. Sin embargo, en esta ocasión, pues ahora las mujeres pueden hacerlo durante cualquier fecha del año. Es importante mencionar que, bueno, en el caso de Pérez Ceredón asistieron más de 150 mujeres que han tenido diferentes proyectos. Algunas de ellas han estado ya trabajando fuertemente o han sido beneficiarias. Aquí le contamos el caso de una mujer que fue beneficiara con FonMujer y en esta oportunidad se trajo a otras damas para que también conozcan de este programa. Mi proyecto es almácigo de café. El almácigo de café nosotros, en ese entonces yo tenía 80 mil pares en mi hogar porque somos una familia y con él salimos adelante, 80 mil pares de almácigo. No es fácil trabajarlos y con las uñitas no se puede. Entonces yo le insto a la gente que se ponga vivo. Esto es algo que nos ayuda mucho. A mí me dieron bomba de motor, motogaraña, motosierra, bomba de agua y muchos insumos. Y también nos capacitan. El MAC me capacita. Bueno, y también me decían que, bueno, no puede participar por ahora por ser beneficiada, pero usted quiere motivar a otras mujeres y hasta trajo más damas acá. Sí, no puedo participar por ahorita, pero traje a tres, que se trata de mi hija, mi nuera y una amiga, una prima amiga. Entonces las traje porque de verdad esto es muy motivante, esto es una gran ayuda con la cual nosotros, las mujeres, podemos salir adelante y decir si se puede. Sí hay gente que nos ayuda como promujer. Y como les mencionaba, son muchas las mujeres que tienen emprendimientos y por esa razón se hicieron presentes acá para conocer cuál es el proceso. Bueno, acá es la primera vez que he hecho cursos de INAMO. Estoy en un proyecto de mujeres emprendedoras en Peñas Blancas, pero acá es la primera vez que vengo. Bueno, y le interesaría formar parte, me imagino, porque son recursos no reembolsables que podrían ayudarle en su proyecto. Claro que sí, me encantaría. Me encantaría poder estar en el grupo. ¿Y de qué se trata su emprendimiento? Mi emprendimiento es de un vivero. Sí, tengo un vivero hace como seis o siete años y tengo una página en Facebook y hasta ahorita estoy dándolo a conocer un poquito más. Y la idea es llegar a tener un gran vivero. El INAMO realizó estas sesiones informativas a lo largo de la región brunca del país con una amplia participación. Bueno, sabemos que en esta ocasión la mayor parte del proceso para poder postularse lo pueden accesar a nivel digital, ¿verdad? El formulario diagnóstico, que es el inicial, la señora puede ingresar desde la página del INAMO o de los links que hemos estado enviando también por diferentes medios, donde precisamente ellas hacen ese primer proceso para poder postularse. De ahí, ¿verdad? El mismo sistema les está indicando, pues, cuáles son las etapas siguientes. En este sentido, toda la información la pueden tener, ¿verdad? Desde sus sistemas informáticos. Sin embargo, nosotras también estamos con toda la apertura de atenderlas en asesoría, vía telefónica. Sé que, bueno, para las mujeres de Pérez Celedón con respecto a la distancia, pues, estamos un poquito lejos, ¿verdad? Porque estamos ubicadas en Río Claro de Golfito. Por lo tanto, hemos estado tratando de llegar más bien a las comunidades, a los territorios indígenas. Bueno, en este caso hemos visitado Chinaquichá y la idea es precisamente poder acercarnos y poder promover y divulgar el programa de FOMUJERES y que las mujeres efectivamente puedan postularse. En la Municipalidad de Pérez Celedón, a través de la Oficina de la Mujer, se brinda un apoyo importante para hacer este tipo de convocatorios. Los recursos son del INAMU, son de parte del Instituto Nacional de las Mujeres, donde nosotros como Municipalidad y Oficina de la Mujer, tanto a nivel cantonal como en la parte también regional, estamos en la total disposición para poder asesorar, colaborar, ayudarles también a esas mujeres que quieren llenar algún formulario. El año pasado, el formulario tenía como un límite de fecha. Este año nos están explicando las muchachas del INAMU que no tienen límite. Entonces, ya sea que vayan primero a llenar el formulario en lo que es la parte de diagnóstico, que es el primero, y la otra lo que es la parte de formulación. Y una cosa muy importante con relación a esto, la Municipalidad, en este caso, me tiene a mí en disposición para realizar ese llenado. Las señoras del INAMU no lo pueden realizar porque ella no puede hacer juez y parte en este sentido, pero entonces por eso las oficinas de la mujer, tanto a nivel de Pérez Celedón como regional, estamos en la mayor disposición para brindarle esa colaboración y explicarles, porque eso es la parte de explicar. Algunas veces ellas están con la duda o están con ese temor de llenar algo porque no saben, pero para eso estamos nosotros, para brindarle la colaboración. Nosotros queremos explicarles a ellas de que queremos mantener una base de datos de toda la vida, o sea, de todos los datos de ellas bien protegidos por nosotros para comenzar, para poder apoyarlas. Cuando se hagan estos cursos, se vienen los temas de patentes, ellas ya también le van perdiendo el miedo a la formalización porque hay algunas que les están yendo muy bien, entonces se puedan acercar, nosotros capacitarlas en los temas. Bueno, eso es lo que venimos a luchar hoy, digamos, para que todos estos grupos que vamos jalando, lo que nosotros queremos es tener esas bases de datos para que podamos detallar más la información o las capacitaciones, irnos hasta más detallado. Inclusive nosotros queremos que ellas trabajen con tributación, que ellas trabajen con la caja, que hablen. Las mujeres interesadas que no pudieron asistir a este tipo de sesiones informativas pueden encontrar más información en la página web del INAMU, donde también se encuentra el formulario. Igualmente pueden llamar a la sede regional que se ubica en Río Claro. Otro aspecto importante es que también las interesadas pueden acudir a las diferentes oficinas de la mujer en la zona sur del país, en este caso en Pérez Celedón, en la municipalidad, ahí pueden hacerse llegar para que también les ayuden a llenar el formulario y de esta manera puedan participar en este programa FOMUJER del INAMU. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.